No, está bien, de nuevo, sigue grabando 2.800 quedó siendo 59.49 en 2.800 No, está bien, de nuevo, sigue grabando 2.800 quedó siendo 59.49 en 2.800 No, está bien, de nuevo, sigue grabando 2.800 quedó siendo 58.49 en 2.800 quedó siendo 59.49 en 3.800 quedó siendo 59.50 en 3.800 No, está bien, de nuevo, sigue grabando 2.900, 2.900 2.100 2.500, 1.700 3.100 ¡Gracias! 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 3.000, 3.000, 3.000 siendo hora 3 minutos hora 3 minutos, abrimos despacio tranquilo, sin apurarse, tratando de mantener la performance ¿Hasta cuánto haces? 5, falta 2 ¿Hasta cuánto haces? 5, falta 1 ¿Hasta cuánto haces? ¿No te pones? Sí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Tres trescientas! ¡Tres trescientas! ¡Gracias! 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 3500 3500 a criminal ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.